El Ministerio de Justicia Guillermo Somoza evitó responder en detalle los ataques de su antiguo jefe, Antonio Zagardía, quien lo vinculó directamente a los hallazgos que pueda hacer la oficina del Contralor tras un pedido de investigación del actual secretario. Responsablemente tener una radiografía completa de lo que había en el Departamento de Justicia. Y lo más importante, cuando se dice que son relacionados a todo el departamento, pero la realidad es que todos conocemos que hay un referido al Contralor con respecto a una circunstancia. Y no voy a emitir más comentarios con respecto a eso porque el pueblo de Puerto Rico no necesita eso. Sobre el caso de Lorenzo González Somoza dijo que no habrán sorpresas en cuanto a los sospechosos. Reveló que los exámenes finales de ADN ratifican la teoría de los fiscales sobre lo que ocurrió allí hace tres meses. Ariel Rivera Vázquez, Noticentro.